El último tranvía que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverán Por un caminito de acerrín Va el tranvía, tintilintilín Pide una manzana y no le dan Ni una esquina, tantalantalan Si un tranvía va por un jardín Se equivoca, tintilintilín Y si choca con un capitán Paga multa, tantalantalan El último tranvía que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverán Si un tranvía le brota un jazmín En el techo, tintilintilín Las hormigas como viajarán De contentas, tantalantalan Si un tranvía toma naranjín Se emborracha, tintilintilín Pero si un tranvía come pan Pero si un tranvía come pan No se empacha, tantalantalan El último tranvía Que rueda que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverán Se va, se va, se va Se va, se va, se va